Ahí viene Campana, Las Morochitas, Relicario de Beso, Te lo dije mujer, ¿Qué más te doy? Despedida de verano, El Sabroso, Amor Profundo, Las Mujeres Cambian y a Barranquilla. Sale Rafael Orozco cargado, lo tiene cargado Carlos el Duque Castillo Monterrosa y sale Israel Romero cargado por Poncho Cote Junior. Las Cuatro Velas, mi artista favorito, mi acordeonero favorito, Enrique Díaz Tobar. Él le llama en la Biblia del Vallenato porque es un señor en todo el sentido de la palabra, alguien que sabe mucho, tiene una mente prodigiosa y yo quiero invitarlos a ustedes a que lo sigan a través de sus redes sociales, en YouTube está como Wilfredo Rosales, la Biblia del Vallenato, para que se suscriban, ahí van a alimentarse, ahí van a saber lo que es el verdadero folclor, hablar de vallenato como se debe de hablar, algo muy estupendo. Muchas gracias mi querido Checho, un saludo para tu gente que te sigue en las redes sociales, bendiciones para todos y contentos de haberme encontrado a este gran amigo, que somos sabaneros, aquí en la perla de la sabana, Cincelejo Sucre, nuestra querida tierra, bendiciones para todos. Wilfredo, ¿Cómo se enamoró de este cuento del vallenato? Mira, todo comienza porque mi padre, un campesino, viajaba a Venezuela y cuando regresaba pasaba por Maicao y en el año 78 compró una grabadora de marca Silver y compró dos casetas, los elegidos del Binomio de Oro de Rafa Irra, donde salió Campana, Relicario de Besos, y el casé de los hermanos Zuleta, Tierra de Cantores, donde salió Río Vadillo, Emma González, La Vida en Del Carbi. Desde ahí comienza el muchachito que escuchaba los casetes a diario y se enamora de la música vallenata. Ahí comenzó todo. Estando viviendo en Medellín, donde vivo actualmente, yo soy guarda de seguridad, se dañaron los citófonos, mi jefe me pasó un cuaderno donde residía toda la gente y me salía prendiendo los 250 teléfonos por medio de una asociación, algo rara en la memoria. Entonces, llegaba una persona, por ejemplo, Checho Díaz va a poner Wilfrido, entonces yo, el teléfono es 256, 50, 70. Después te presentabas tú a los dos o tres días, diría, ah, sí, usted va para el apartamento 432. Sí, el teléfono es 2, sí, yo me lo sé, 256, 50, 70. Yo, como los primeros tres dígitos eran el mismo, yo tenía que agregar los cuatro dígitos más y así me salía prendiendo 250 teléfonos. Ahí comienza todo. Bueno, entremos en materia, en esos dos casés estaban entre esos los elegidos del binomio de oro, la canción Campana, Las Morochitas, Relicario de Beso, Te lo dije mujer, qué más te doy, despedida de verano, el sabroso amor profundo, las mujeres cambian y a Barranquilla. Sale Rafael Orozco cargado, lo tiene cargado Carlos el Duque Castillo Monterrosa, y sale Israel Romero cargado por Poncho Cotes Jr. De estos cuatro solamente nos queda Israel Romero, en ese gran trabajo discográfico que salió el 14 de abril del año 1978. Campana, una canción de Tomás Darío Gutiérrez, este hombre que nació en Becerril Cesar en el año 1950, el 19 de diciembre, y que Rafa también le grabaron otras canciones, como por ejemplo Tú y el mar, y una canción que él le hizo Tomás Darío a Octavio Daza cuando fue asesinado. Voz de acordeones, con esta canción ganó Tomás Darío Gutiérrez. El Festival de la Leyenda Vallenata. Juan Piña, el mejor corista de la música vallenata, la mejor primera voz desde el 70 para acá. Que Jairo Serrano es mejor, ¿qué tal? Bueno, esos son conceptos. Para mí Juan Piña es insuperable, para mí, para mí. Un hombre que le hizo coro a Silvio Brito, Otto Serge, Daniel Celdón, Carlos Lleras Araújo, el Binomio de Oro, los hermanos Zuleta, Diomédez Díaz, Jorge Oñata. Incomparable para mí. ¿Cuándo cumple ese año, Checho? Yo cumplo el primero de noviembre. Primero de noviembre, histórico en la música. Muy sencillo. El primero de noviembre del año 1955 nació en Cartagena el rey del trópico, así lo llamo yo. Álvaro José Arroyo González, el popular Yoé. Un hombre muy grande para nuestro folclor. Un hombre que le hizo coro a Rafael Orozco, a los hermanos Zuleta, a Osvaldo Monterrosa, al aparato rojano, a Andrés Landero, a Alejo Durán. Un hombre que grabó Vallenato. ¿Con quién grabó Vallenato Yo Arroyo? Con Emiliano Zuleta. Ganó la canción ganadora Soy el Folclor, de Luis Cujía, del año 1998. También grabó la canción Por Ella, una canción de Esteban Montaño, que está guardada. También había grabado en el año 1976 una canción titulada El Solitario, que es la primera canción de Isaías Celedón, primo hermano de Daniel Celedón, con el acordeón de Pacho Rivera. Ahí se nota textualmente la voz del gran Yo Arroyo, un hombre muy grande que se nos fue muy temprano. Un hombre que dejó historias en la música tropical, en la música vallenata, y es orgullo nuestro, orgullo caribeño para el mundo. Si yo le nombro a usted Cerro Morillo, ¿a qué corista se va? Ah, esos coristas son Julio Morillo en la segunda voz y la primera voz, nada más y nada menos que el hijo de Salamina, un hombre grande, Joaquín Cervantes, más conocido como Johnny, Joaquín Pablo Cervantes, que el pasado 30 de junio estuvo de cumpleaños, nació en el año 34, un hombre grande para la historia de nuestro folclor vallenato, me acuerdo de los coros que le hizo al gran Alfredo Gutiérrez en el año 1969, de Paraíso, con Gabriel Chamorro, de aquí de Oveja Azucre, sabanero como nosotros, una maravilla. Cerro Murillo, una canción que fue editada en el año 1975, el 2 de abril y que salió al mercado en el LP Canto a mi tierra, el último que grabó Jorge Oñate con los hermanos López y esta canción es la primera de la Doveja. Un puisa y rápido. Título de amor, ¿qué año? 1993. ¿Qué fecha? 29 de julio, canciones que hay allí, mi primera cana, de Jala, Conmigo si te va a dar, ven conmigo, Mujereando, título de amor, necesito tu amor, mi compadre se cayó, el mártir, tú eres la reina, amarte más no pude. Dios y yo, los Betos del Vallenato. Año 1991, Dios y yo, Romaldo Brito, la dama del ajedrez, Fren Calderón, canción ganadora del festival Darjona Bolívar, Así no es ella, Rafael Manjarres, La Carioca, Beto Murga, Aventuras de amor, Pange Maestre, Me vas a matar, Roberto Calderón. El girasol de los hermanos Zuleta. Canción que ya había se ha grabado, que había sido grabada por Chan Emesa y que había sido grabada por Daniel Celedón. Canciones, Orgullosa, de Fabián Corrales, Golpes de la Vida, Máximo Móvil, San Juanera, Emilianito Zuleta, La Muerte de Eduardo Lora, Andrés Landero, Uno de los dos. Algo se puede hacer libreteado como cualquier programa normal, pero Juan Fredo cuando hace sus videos yo lo admiro, o sea, personalmente yo lo admiro porque desde que empieza hasta que termina y eso es de admirar, compadre. Yo lo felicito aquí, elegante. Muchas gracias, no, es Dios, Checho, es Dios, Dios hizo esto, un don. Él me señaló, me hizo un señalamiento para que yo hablara de vallenato en la tierra con fechas. Es un don maravilloso, yo cuando conozco a una persona le pregunto la fecha de nacimiento así como lo acabo de hacer contigo, como lo acabo de hacer con mi compadre Cásito Cayo que cumple año el 16 de marzo. ¿Qué pasa? Que el 15 de marzo cumple año Raúl El Chiche Martínez, cumple año Nelson Velázquez y el 17 de marzo Romualdo Brito y Jacinto Leonardo y Vega. Entonces yo asocio, cojo el 31 de octubre para que no se me olvide y cojo el 2 de noviembre, el 31 de octubre que es el Día de los Niños y el 2 de noviembre que cumple el día 08 del año 1982 el rey vallenato entonces ahí encierro el primero la fecha de Chechu y la fecha de Joao la fecha clave de algún artista o algún personaje la encierra entre medio de una y otra exactamente eso se llama asociación ese es el método de asociación eso es lo que yo hago uno le puede llamar acá como que ahorita entre cámaras decía eso pareciera como un revoltío huevo pero eso lo entiende solamente Wilfredo con nota clara compadre hombre para mí ha sido gratificante tener aquí nuestras páginas Checho Díaz bueno mis amigos aquí nos pasaríamos todo un tiempo largo con estas obras musicales con los artistas con los LPs con la historia con la fecha y aquí está un amigazo un hombre que sabe del folclore síganlo YouTube Wilfredo Rosales la Biblia del Vallenato igual que Facebook suscríbanse ahí denle a la campanita para que lo apoyen también con toda esta labor que hace por el folclore yo soy Checho Díaz y nos vemos en una próxima chau